Y hoy, desterrado en este yermo, y lo que es peor, casado con esa mesa camilla. ¡Mamarracho! ¡Eres un mamarracho! Y tú, hijo mío, no harás caso a este perdido. ¿Sabes lo que hacía éste en París? Cuidado, porque ya lo dijo Cristo. Aquel que escandalizara a un niño más le valía tirarse al mar con una piedra de molino al cuello. ¡Vivir de las mujeres! ¡Eso hacía mamarracho con un zumbamorroso! Ya no, Riqui. ¡Eso hacía mamarracho!